Estamos cumpliendo. Convertirse en la persona que uno quiere ser requiere mucho esfuerzo y sacrificio, sin dejar de lado las obligaciones del día a día, siendo siempre una persona abierta a nuevas experiencias, aprovechando siempre cada espacio, cada minuto, cada momento, para fortalecer las bases de mi educación, porque todos los días se aprende algo nuevo, y más si el objetivo es hacer crecer a este país. Por eso hoy, como estudiante y como docente, puedo crecer más, sacando lo mejor de ambas partes. Y creo que entregándolo todo, llegaré cada día más lejos. Muchas vidas están cambiando el destino de un país, que por primera vez tiene como prioridad la educación. Becamos a docentes en maestrías, buscando hacer de Colombia la más educada. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación. ¡Gracias!